el lupus tiene síntomas que son comunes a otras enfermedades malestar general fiebre decaimiento caída de cabello entonces en estos pacientes se puede retrasar el diagnóstico por este motivo el lupus es una enfermedad crónica que evoluciona con momentos de calma tranquilidad a lo que llamamos remisión y momentos de actividad inflamatoria de la enfermedad lo que llamamos recaídas durante las recaídas el paciente puede alterar su calidad de vida e incluso comprometer su sobrevida los síntomas del lupus van a depender en general del órgano o los sistemas comprometidos habrá manifestaciones que comprometen la calidad de vida pero no comprometen la sobrevida del paciente como es las manifestaciones de piel y de las articulaciones que por suerte son los más frecuentes sin embargo hay otras situaciones donde se comprometen órganos que puede ser más grave el compromiso como el riñón y el cerebro en cuanto a los objetivos del tratamiento tienen que ver con controlar la actividad inflamatoria de la enfermedad eso como consecuencia va a disminuir las recaídas y va a disminuir el daño crónico en el órgano afectado el éxito del tratamiento instaurado va a depender del tipo de tratamiento que uno haga y esto también está ajustado a la manifestación de la enfermedad a la actividad de la enfermedad pero también al control estricto por parte del médico y el cumplimiento acerca de las pautas de seguimiento y de tratamiento por parte del paciente es decir el médico y la paciente deben estar en contacto estrecho para su seguimiento